Dolorosa historia, una mujer vive desde hace 10 años enjaulada en el cuarto de una casa en Neiva, César. Pues Marisa es una historia de no creer, la mamá asegura que debe dejarla encerrada porque padece de una enfermedad mental. La alcaldía de Neiva se comprometió a encontrar una solución urgente. Lady pasa sus días recostada sobre una colchoneta y encerrada en una habitación por orden de su mamá. Aunque tiene 32 años, parece de 9, padeció de meningitis, no tuvo desarrollo psicomotriz y vive con desnutrición severa. Todos son personas indefensas, pero ella corre más riesgo porque pues debido a un suceso que pasó años atrás, ella quedó en estado de gestación. Además de Lady, también tienen condición de discapacidad sus dos hermanos, Wilson y Pablo Emilio. Ambos padecen de parálisis en sus extremidades y no pueden valerse por sí mismos. Vecinos los ayudan con alimento y otras personas vienen cada ocho días a asearlos y lavarles la ropa. Que le ayuden para la operación, para que ella no vaya a tener más peligro. Y que le ayudan en pañales, en alimentos, en terapia. La madre de los adultos discapacitados tiene diabetes y padece una grave herida en su pierna izquierda. El alcalde de Neiva delegará a un grupo de profesionales para atender el caso de Lady y sus hermanos. Vamos a prestar todo el acompañamiento psicológico, todo el acompañamiento humanitario para estas personas. La mujer y sus tres hijos también necesitan una vivienda, pues el lugar donde habitan no es de su propiedad.